Saludamos a los Juárez, allá en la ciudad de Colombia Saludamos a los Juárez 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos, vamos con los zones más recientes de Flor del Paraíso en esta noche. Así que saludos para todos a la transmisión de JP Gaspar a Franquito GT. También saludos, saludos. Vamos, vamos. ¡Vamos! ¡Ahora, amigo Kiki! ¡Y arriba San Rock y Špoy, señores! ¡Glade que sí! ¡La Mariba Internacional Flor del Paraíso nuevamente con nosotros! ¡Soy dice! Y esto se llama mi amada de ti. Solo me enciende el historia del paraíso. ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!